El Negrito del Batey El Negrito del Batey A mí me llaman El Negrito del Batey Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al juez Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue apampillado Con una negra rechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado con una negra bien preciosa Ahí ¡Quema! Y dito si no es verdad, merece mucho mejor Y dito si no es verdad, merece mucho mejor Porque esto de trabajar a mí me causa dolor Porque esto de trabajar a mí me causa dolor ¡Candela! ¡Candela! Mucho le gusta el weymanco Pero nunca le dé el dengue Mucho le gusta el weymanco Pero nunca le dé el dengue Yo como una negra buena Bailaré su buen merengue Yo como una negra buena Bailaré su buen merengue ¡Hey! ¡Ahí! Bailaré su buen merengue 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 Gracias por ver el video